Muy bien amigos ganaderos, les damos la cordial bienvenida siempre a su canal El Salvador en el Campo. Procedimos desde Rancho La Esmeralda en Anamorós. En esta ocasión tenemos otro grupo disponible de la raza aguir. ¿Podría detallarnos, Don Jovel, qué genéticas o edades poseen estos? Allá hay de diferentes edades también y de diferentes líneas. Hay toros, tenemos ahí esos dos que vemos ahí, aquí al lado derecho. Hay uno que es hijo de Cajú, el otro que vemos más atrás de él es un hijo directo de Sansao, de fertilización in vitro. También tenemos otro que es de fertilización in vitro, que es hijo de Yogral. En la hembra, acá tenemos unas hijas de Innovo, hay hijas de Tabú, tenemos también de Crisna 2. Hay otro macho, hijo de Jaguar, de Gaviao. Este sardo que vemos acá es un hijo de Yogral, de fertilización in vitro. ¿Este que vemos en pantalla, Don Jovel? Es el 20 sobre 2, es de fertilización in vitro. Este es un hijo directo de Sansao, en una vaca Jaguar de Gaviao. Esta hembra que tenemos en pantalla es de fertilización in vitro, es hija de Basao, en una vaca Jaguar. Ahorita ya anda por seis meses de preñez. ¿Cuál sería? El rojo. Ah, ok. Y este que tenemos al frente, Don Jovel, quisiera comentarnos algunos datos sobre él. Es otro torete, Girpuro. Es el hijo de Estaño, de Cubera. Es el, no le alcanzo a ver el número ahí, tiene 26 meses de edad. Es el 4, 96 sobre 1. Este es bastante bonito, bien hecho. Es una buena jiva, bastante raza, un buen prepucio, y los partículos bien desarrollados. Y ya, ese que vemos ahí, es de fertilización in vitro, es hijo de Yogral, en vaca Jaguar. Tenemos aquí una navilla, es la 22 sobre 0, ya está preñada, es de inseminación artificial. Es el 4, ya está preñada, es de inseminación artificial. Es el 4, ya está preñada, es el 4, ya está preñada, es el 4, ya está preñada, es de inseminación artificial. Ese que vemos ahí es el 16 sobre 22, el mismo desaguar de gaviado. Y 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 esa otra no ha estado. Ya la vimos ya, pero se la puede grabar. Y el mismo desaguar de gaviado. Y el mismo desaguar de gaviado. Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte.